La cogida Tengo un lag que no es normal Si, no es un... Aquí Joder Se me escapa el tío cerdo Ven aquí, hijo de puta Para la mierda, cabrón ¿Y el otro? ¿Y el otro? Sí ¿Lol? ¿Que me matan, loco? Buah, me han pegado todos a mí No lo sé, tío, pero yo prácticamente Sí, prácticamente no puedo ni grabar de cómo se me pilla Buah, tío, pero que lagazo, coño Y es que no sé a quién pegar A este mismo, está menos de vida Sí, sí No, a mí me sale uno que tiene y le queda un cuarto ¿Cuatro? Joder ¡Lol! Pero qué gilipollas la gente, tío Pero tío, ya no sé ni a cuál atacar Yo creo que ya ha terminado Ah, mía, mía ¿Lol? Que no me deja atacar Erusol Que está dentro ¿Qué coño? Que está dentro, tío No me deja atacar Erusol Que está dentro de la fortaleza Pero... Pero bueno, tío Erusol 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 Chetero de mierda Chetero de mierda, tío Chetero de mierda Está dentro de la fortaleza Dentro de la pared No le puedo atacar Mira, 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 mira Hijo de puta Mira dónde está Que no me deja atacarle Vaya chetero Asqueroso de mierda, macho Venga ya Pues nada, voy a repartir Ya No le puedo atacar Ya sé dónde tiene el X Creo, no, no No, no lo sé ¿Qué coño? Y sigue Sigue, sigue aquí Erusol, tío Pero, pero Este lleva un cheto encima Que no es normal, eh Lo veo, pero vamos Aquí bugueado De la hostia No, no, no Lo puedo tarjetear Lo que no le puedo Es atacar Te ha curado Las habilidades No se le acaban O sea, no sé qué pasa, tío Pero voy a mirarle Porque nunca le miro de cerca Mira, se parece a Jesus Pero con ojos rojos Vale, que hay más Lo malo es cuando No sabes a la altura Y... te tengo Espera, espera Aguanta, hijo de puta Aguanta 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 Ah, que bien Sube, sube A qué altura Está este tío Vale Eh... Vienen de nuevo, eh Los asmos Sí, sí Están bajando ¿Vienen de nuevo? Adiós, general de Kame, te sabemos de menos. Joder, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Yo cómo corres? Yo le enjoy este de mierda. ¿Lol? ¡Ah, la puta! ¡Su puta madre, tío! ¡Maldito cabrón! ¡Ah, el cabrón me ha llevado al ojo sin darme... O sea, me ha llevado a la pared sin darme cuenta! ¡Ah! Quédate ahí, quédate ahí. ¡Lol! ¡Joder, han matado al teleportador! ¡Ah! 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 hay muchos asmos aquí en la entrada al ojo está llenísimo loco me van a matar joder me han silenciado me han astuneado no podía quitármelo general taker está el maldito taker este aquí chete lo asqueroso está la puta entrada llena de ambos tío voy a dejar que se quede Voy a ir a que voy. Me iba para abajo Sin darme cuenta Mmm, hay muchos Vale, voy, voy ¿Dol? No sé A ver, me está atacando este tío a 70 metros ¿Qué me estás contando? Dime Uf, que lag Me estaba atacando el gear de R a 70 metros Tío, ¿qué me estás contando? Está bajando Estoy curándolo Pero yo no puedo hacer milagros, tío Bueno, y yo no sé Yo es que no sé cuánta gente lo está curando Pero yo no puedo hacer milagros Voy a poner el set de Karuma A ver si curo un poco más, pero... Dios, qué mal va esto ¿Cuánta vida tiene este dos, tío? Yo no... No le noto lo que le curo ¡Buah! Pero mira, de una hostia lo que le acaban de quitar, tío Vale, eh... Hay... Hay que matar los comandantes de la draga, tío Que yo no... Por mucho que le curo No le hago nada, tío Me cago en su puta madre Que me ha metido en presa Ah, no Ahora sí me ha metido en presa Joder, la puta tele Me sale la mierda esta hora El commander Hay uno... Hay uno casi muerto ya, ¿vale? Menos de un cuarto ya No, me ha vuelto a meter en presa La madre que lo parió Eh... No lo sé Normal Pues sí, Arturomal también, ¿sabes? Hijos de puta Joder, otra vez en presa de Eter ¡No me jodas! Qué hijos de puta, tío Pero es que Imperiales también, eh Imperiales también está volando Sí, sí Si lo veo, si lo veo Yo lo siento Pero no le puedo hacer nada Al Dux Le he estado curando Y no le curo nada De nada De nada Pero nada Que no le baja Pero si no Lo que no noto es que le suba Si le pegan una hostia Y lo único que noto es que le baja Porque lo que yo le he curado No lo he visto Me ha vuelto a meter en presa Cabrón Espérate Por lo menos mataron a uno Y a esta que se muerto, tío Joder, ya me ha vuelto a meter en presa Mira a todos los de Climundead De Outlaws Y Modern Family Y vete a saber cuántos en el aire Vale, sí Buah, voy a intentar Vale, a ver Meiga Meiga Matt ¿Estáis aquí o qué? Vale Os voy a decir una cosa Vale, yo curaré al Dux Y a Lin también A Meiga y a ti Os quiero Atacando a los comandantes ¿Vale? Por lo menos que saquemos AP ¿Ok? Vale Un, no, 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 no Ya no puedo curarlo tío Hago lo que puedo Yo no Si sube Está subiendo Pero muy lentamente Buah Le acaba de pegar una hostia Que no veas tío Ya Si pero para resetearlo Hay que estar aquí Que no Buah No 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 Gracias. 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 Es que no se puede tío, miran las hostias que le pega, esa, una sola hostia le baja un huevo y yo no le curo nada. Ya, ya, pero, la puta macho. Hay que apartar los bichos estos Los cabrones de labrán Hay que apartarlo, eh, de aquí Bueno, hay que apartarlo del dúo Pero ya, porque el dúo está A menos de un La mitad de un cuarto No lo sé No lo sé Mira el RNG, que curar al dúo Si no, sinceramente me da igual Claro, este está por ahí y vete a saber dónde, ¿sabes? Hijo de perra Claro Claro, si queréis sacar rango, currarlo Si no, a la mierda Yo no puedo trajetear ahora mismo a nadie, tío Yo estoy curando al dúo y a los de mi grupo cada vez que puedo No puedo hacer mucho más Ya, ya Y la que le seguirán dando Pua, pero cuánto le... El otro está casi muerto, bien, bien Seguid dándole Le queda menos la mitad Menos de la mitad de un cuarto, tío Como le dé dos hostias más Sí, pero queda otro Pero queda otro entero Y una sola hostia Mierda, 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 mierda Y el hijo de puta Todo en el aire, tío Ya Ya Yo sí, pero... Uf Le siguen dando, ¿eh? Le están dando todavía al Dux Le acaban de pegar otra Y me acabo de dar cuenta No, 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 no El Dux está mucho menos Mucho menos Le acaban de pegar otra Wow Sí Sí, sí, ya lo veo Buah Está el Dux a un toque Está el Dux a un toque No puedo curar más No puedo curar más, tío Vale, ya está casi muerto No No, ya tiene Todavía tiene Vale, le tiro yo uno Le acabo de echar uno Le acabo de echar uno yo Pero, pero, ¿cuánta vida tiene, tío? ¿Cuánta vida tiene este bicho, tío? 800 millones, ¿no? Ya decía yo, ¿eh? Es un montón Sí, sí, sí No, oye Que ya sabemos que se la baja igual Cojones Y una hostia suya, macho Es para matar a 50 menos otros Imagínate, o sea 500.000 de vida le baja Es que no sé, tío Le baja mucho a la vez Mucho de golpe Mira, ahora mismo La vida que tiene ahora mismo De dos hostias se la quita, ¿eh? O sea, por eso hay que ir con cuidado Uff Sí, sí tiene, sí tiene Vale Vale, 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 vale Sí Gracias. Ya, ya le estoy dando. Ya cuando he visto que se le ha estabilizado, le he empezado a dar. Gracias. 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 Ya, ya. Ya. Eso lo dijo RNG creo. Joder. No, a ver, que yo en parte lo entiendo, ¿vale? Está todo Dios haciendo lo que sale de los huevos Total Él no puede curar, ¿vale? Es un hechicero, no puede curar ¿Qué más le da, no? En teoría ¿Queréis defender bien? ¿Queréis cagarla? Pues mira Que lo estaban volando, ¿quién? O sea, ¿cómo, cómo? Ah, ya ¿Quién se ha ido? Matt ha sido expulsado Ah, vale No, no, desde luego No, no, está clarísimo No, 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 está clarísimo Sí Gracias. ¡Venga, venga! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Caio! Dos mil cuatrocientos. Se ha reseteado, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, yo le estoy curando con luz del rejuvenecimiento. Mira, ¿veis? Ah, no, no sale. Mira, no, se tiene que haber callado directamente, ¿vale? Pues yo no sé qué coño hace. Diciendo que lo curen cuando ese estaba volando. No, no, no. No, tío, no. Estaba volando. El hijo de puta estaba volando, ¿vale? O sea, que a mí hay que no me venga luego con tonterías. Estaba toda su puta legión en el aire. Coño. Ya, ya. No, yo lo tengo grabado directamente. O sea, esto lo estoy grabando realmente. Claro. Lo que pasa es que hay tanta gente que me iba como el culo, pero bueno. En ciertas zonas esto ni tiraba. Mira, aquí anda, pringao. Nada, tranquilo. Lol, me ha matado la torre. Maldita torre de mierda, tío. No la vi. No veo nada. Ah, lo han matado ya. Me cago en todo. No me llevo los puntos lo mismo de aquel. Es que estaba a punto de morir, tío. Y va a la torre y me pega un tiro, ¿sabes? Me cago en su puta abuela. No me cago en su puta abuela. Mira, nos están felicitando, tío, por el 3. Qué raro. Sí. ¿Por? No, no, lo voy a poner. Lo voy a poner, está claro. No, porque, a ver, tío. Han intentado, o sea, estos cabrones van a intentar jodernos siempre, ¿vale? Tanto si estamos en unión o lo que sea con... Da igual, o sea, tanto si hacemos el trato aquel que dijeron como si no, van a intentar jodernos, ¿vale? Son unos gilipollas, tío. Solo piensan en ellos, ¿vale? Tomad por culo, tío. Lo siento, pero yo con gente así no quiero saber nada. ¿Eh? ¿Quién? ¿Dónde, dónde? Pone... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver un momento. La última que transforma aquí. ¿Pero qué dice? ¿Pero cuándo te ha transformado? No, venga ya, hombre. O sea, le damos un asedio decente y dice uno... ¡Oh, que me he hecho la transformación! Que no sé qué, la última vez que me he hecho la transformación... ¡Pero qué transformación, gilipollas! ¡Qué transformación, tío! ¿Qué me estás contando? Última vez que Black defiende Divine por los comentarios. ¿Nosotros hemos hecho comentarios? Bueno, por lo que diga. Que se defendió por la facción, no porque sea tuya. Bueno, pues vale, pues se defendió. Pero se defendió con dos huevos, a ver. A ver, ¿qué más? A ver, ¿se te defiende tu fortaleza y tiras mierda, animal? A ver, a ver, ¿qué dice esta gente? A ver, ¿tú has dicho algo ahí, coque? Yo tengo el vídeo, que le eché fotos. Sí tengo el vídeo. Pero entero. Pero foto no sirve, foto no sirve, sirve el vídeo. Pero... No, yo tengo vídeo. Pero aquí igualmente del vídeo salgo fotos, tío. Le pego una captura, ¿sabes? Ya ves tú. Espera, espera, espera. Estoy leyendo esto. O sea, ¿dónde pone que te han insultado y demás? Que lo quiero... Pues a estos le van a banear, porque a la que encuentre los comentarios le van a joder. Pero esto, a ver, su tank, gladiadora... ¡Klimbondead! ¡Puf! O sea, una gladiadora te está insultando. Encima de Klimbondead. Pero esta gente es gilipollas, ¿o qué? Comprojaría cantar. A ver... Unas basuras... Vale, se acabó. ¡Lol! Bueno... Yo, mira, que me he tirado media... Me he tirado media hora a ver. La he seguido curando al Dusk, pero mejor no os digo lo que llevo. Y eso que... Eh, hoy llevaba cero, eh. Llevaba cero. Llevaba cero, tío. No. 366. No lo sé, que a mí no me... Que yo no tenía nada antes. Simplemente 366. Ah, vale. Ni idea, tío. Pese a que no eran 80 y pico antes. Mmm... Vale, vale. Ah, lo encontré, Copé. Y este es de Outlaws también, porque he visto un montón de volando. Y te puedo asegurar que he visto a este tío volando fijo, porque tenía Arturo Mal y unos cuantos de Climondea delante de mi puta cara arriba. O sea, estaba mirando para arriba y están todos los de Climondea a Outlaws y vete a saber cuántos más volando. A ver, Copé. Hijo de puta. Ay, Cogot. Me cago en tus muertos. Les hacemos el carrito y nos sales con esa... A ver. Yo tengo que buscar lo que tú has puesto, porque... Macho. A ver. Si tengo que buscar lo que tú has puesto. No encuentro nada, tío. Honguita. Lucio. Revolution. Bla, bla, bla. Lucio. Kazaki. Ay, ay. ¿Quieres vídeo o foto? Vale. Aquí acabo de encontrar uno tuyo. A ver. RNG mata. Gente para que... La, 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 la. Es que solo he visto uno que nos haya felicidad. O sea, a ver. Hemos hecho lo que hemos podido, macho. A ver. Venga, con tonterías. A ver. A ver, mira. Vale. Acabo de encontrar otro tuyo. Gracias a todos los que estuvieron defendiendo. A Climondia y Outlaw. Seguir jodiendo la facción y cultura volando. Mira. En los asedios vais a meter vuestra liga. Subitral. Buena, tío. Muy buena. Por donde es plazca. Nosotros pasamos. Y RNG no seas tan hipócritita. Sí. Por lo de curar al Dux. Y vete a saber dónde estaría él. Pero bueno. ¿Los templos de Divine? ¿Sois medio idiotas? ¿Qué? No, no. Si ya ha llegado. Si ya lo he leído. Eso está más que grabado ya. Este. La cabeza. Los rangers con PTM. ¿Qué cojones es eso? Bueno. Y los Lys también. Mira. Yo lo que he visto, tío. Que me ha quedado loco. Es que el crit en este. Me ha pegado dos hostias. En una. O sea. Yo he visto solo una hostia. ¿Vale? Y en ese momento no tenía lag. Ni siquiera estaba grabando. De hecho. Ha sido a partir de ahí. Cuando me ha dado por grabar. Porque aquí algo no cuadra. Me han pegado dos hostias. Una de 6400. Y la otra de 6800. ¿Vale? Pero bueno. Que yo he visto una hostia. No he visto nada más. He visto. Que me ha pegado. Me ha bajado la vida a cero. Luego he visto. Que habían dos. Una de 6400. ¿Tú eres tonto, tío? Ah. Ah, vale. Pedazo de manco. Sí. Bueno. No, no, no. No sé qué cosa me lo escribí en los textos. Le acabo de poner por el 3 lo que hay. Le acabo de poner por el 3 lo que hay. Le acabo de poner por el 3 lo que hay. Le acabo de poner por el 3 lo que hay. Le acabo de poner por el 3 lo que hay. Le acabo de poner por el 3 lo que hay.